¿Qué es esto? Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos, pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos ¡Ay, papá! Si el pelo me daría Me teniste en mi vida, vida mía, mami ¡Ay, ay, ay! Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa, pero nos amamos ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Qué pena me daría no tenerte en mi vida, vida mía! Yo te juro, mamá, esa mujer no la conozco, na' Tú siempre viendo cosas donde no están Te vienen con el chisme y te molestan Ya no me he vuelto mal Y tú me gritas y yo no entiendo el porqué Solo soy tuyo, no te equivoques Lo que tú piensas que estoy jugando Eso se puso feo que está calentado Y por la noche, na, na, na Al otro día, na, na, na En la tarde arreglamos y en la cama nos matamos Pero algo siempre pasa y de nuevo nos peleamos Y por la noche, na, na, na Al otro día, na, na, na Así de fuerte nos amamos Pa' de años así llevamos Dicen que estamos locos Porque nunca nos jamás ¡Y ahí vamos! Peleamos, nos arreglamos Nos mantenimos en esa pero nos amamos ¡Y ahí vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué pena me daría? No tenerte en mi vida, vida mía, vida mía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!